Vale, tres datos. Cinco millones de kilómetros cuadrados tenía el Imperio Romano. Pero en qué momento, porque pasó... No, no, esto es en general. Ese imperio parecía que lo lavaban en caliente, ¿sabes? De repente se encogía, de repente... Pero esa medida, dime, en campos de fútbol, para que lo entendamos. En campos de fútbol serán, yo que sé, 300.000 Santiago Bernabéu, yo que sé. Bueno, venga, has dicho cuántos millones has dicho. Cinco millones de kilómetros cuadrados, ¿vale? 88 millones de habitantes tuvo el Imperio Romano y el Imperio Romano duró cinco siglos. Era tan grande que todavía se dice eso de que todos los caminos llevan a Roma, ¿vale? Menos en el túnel de la M30, que no hay ninguna salida. Te sale la 3, la 4, pero bueno, yo no... Vale, esto no está sacado de internet, esto lo he escrito yo, ¿vale? Si alguno... Soy honrado, ¿vale? No vaya a ser que el señor internet se enfade, ¿verdad? Señor... Sí. Gracias por ver el video